Las leyendas urbanas son creencias populares que a pesar de la inverosimilitud que tienen calan entre la sociedad y se convierten en verdaderas difundiéndose entre la población por lo sobrenatural de su hecho La mantarraya comienza ahora 5 leyendas urbanas más famosas del mundo Los humanos solo usan el 10% de su cerebro Muy posiblemente haya visto en innumerables ocasiones la imagen del genial científico Albert Einstein junto a una cita que dice Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro La realidad es que, aunque el cerebro se pueda entrenar para aumentar ciertas capacidades intelectuales no existen partes que se encuentren inutilizadas Unos muertos muy vivos Destacaría el caso de los zombies que tuvieron muchísimo impacto en el siglo pasado como Elvis Presley y Adolfo Hitler A priori, el rey del rock falleció en el año de 1977 tras luchar contra su propia autodestrucción a base de drogas y alcohol Posiblemente, muchos de sus fans no asumieron esta pérdida y hallaron un halo de esperanza en creerse la historia que aseguraba de que Elvis había fingido su propia muerte y que realmente vivía tranquilamente en Argentina En la Argentina también, se dice que vivió placenteramente Adolfo Hitler La leyenda cuenta que consiguió escapar del famoso búnker de Berlín donde pasaba sus últimas horas junto a Eva Braun Otros personajes a los que se cree que no estaban muertos sino de farranda son el experto en artes marciales Bruce Lee el cantante de pop Michael Jackson y hasta el queridísimo Pedro Infante que murió en 1957 Walt Disney Un universo lleno de leyendas Dos son los rumores que Disney lleva impregnado en su leyenda como persona Uno, que no nació en Chicago, Estados Unidos sino que era inmigrante europeo concretamente del pueblo Mojácar de España Se especula que una vez que pisó el continente americano Disney fue adoptado por un matrimonio estadounidense y que ocultaron el origen andaluz del dibujante Varios investigadores y residentes de la ciudad española aseguran que alrededor de los años 40 tres representantes de Walt Disney Studio pasaron unos días por Mojácar con la intención de buscar el certificado de nacimiento de un tal José Guirao El otro gran rumor acerca de la figura de Disney tiene que ver con el lugar donde reposan sus restos fallecido en diciembre de 1966 debido a un cáncer de pulmón corre el rumor de que su cuerpo no descansa en el cementerio de Forest Lawn en California sino que fue congelado a partir del método de criogenización por el fin de despertarlo el día que se encuentre una cura para vencer su cáncer a su vez sus filmes no están tampoco a salvo de las curiosidades y leyendas con guiños a temas para adultos en películas como La Sirenita o El Rey León o Apología a las Drogas en Blancanieves son algunos de los rumores que han acompañado siempre a estas películas de animación Los judíos no fueron a trabajar el 11 de septiembre los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 ha sido quizás el acontecimiento más impactante del siglo XXI tal es así que aunque pasen los años los rumores y sobre todo teorías conspiratorias no cesan sino todo lo contrario se ha dicho de este acontecimiento que Nostradamus lo predijo que se puede vislumbrar en los billetes de 20 dólares o que el propio gobierno norteamericano colaboró en que se desarrollase el atentado quizás uno de los disparates más grandes que se ha dicho es que existía una conspiración judía consciente de lo que iba a ocurrir en un artículo publicado días después un periodista árabe advirtió de que más de 4 mil judíos no fueron a trabajar al World Trade Center el día de los siniestros ya que se encontraban enfermitos de la pancita aunque el periodista reconoció su falacia el daño ya estaba hecho y es usual encontrar mensajes de odio contra la comunidad judía por ser considerados unos traidores a Estados Unidos el caso Roswell el contacto más directo con extraterrestres se dio en Roswell Nuevo México en el año de 1947 esta es la versión que más apoyan los ufólogos expertos en el estudio del fenómeno ovni todo empezó cuando el propietario de un rancho en Roswell descubre en sus terrenos unos restos indefinibles al vivir cerca de una base militar dio parte de ellos y pronto fueron a recoger las piezas que habían esparcidas por el suelo la prensa se hizo eco y el ejército tuvo que lanzar un comunicado en el que aseguraban que era un simple globo sonda y el caso se cerró hasta 1978 uno de los implicados en la recuperación de las piezas explicó a la prensa que posiblemente eran de origen extraterrestre con ello nace miles de historias acerca de lo que realmente voló por Roswell aquel verano del 47 y que sucedió en el campamento militar el contacto alienígena es uno de los temas más recurrentes de internet de hecho recientemente han circulado la noticia de que el Vaticano y Hillary Clinton comparten información sobre posibles manifestaciones extraterrestres ¿Cuántas de estas historias ya conocías? si te agradó el video no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal para más contenido como este síguenos en nuestras redes sociales esto fue La Mantarraya y desde la profundidad del océano te decimos ¡Nos vemos en la siguiente ola! deja tu comentario en la caja de texto para que seas mencionado en el próximo video si quieres seguir disfrutando un video como este dale click a la campanita y también dale a uno de los enlaces que están en pantalla en este momento ¡est parachute! 야! ya cieng siempre y ¡Gracias!